Cuando, en el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que le han ligado a otro, y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado y por supuesto igual al que las leyes de la naturaleza y las de Dios le dan tal derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos como evidente dicha verdad que todos los hombres son creados iguales y son dotados por su creador de ciertos derechos sin... ¿Qué es esta palabra? Inalienables. De ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno. La historia del actual rey de Inglaterra es una historia de repetidas injurias y usurpaciones cuyo objeto ha sido el establecimiento de una absoluta tiranía sobre estos estados. A cada grado de estas opresiones hemos suplicado por la reforma en los términos más humildes. Nuestras súplicas han sido contestadas con repetidas injurias. Un príncipe, cuyo carácter está marcado por todos los actos que definen a un tirano, no es apto para ser el gobernador de un pueblo libre. Nosotros, los representantes del pueblo de los Estados Unidos de América, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres e independientes y están absueltas de la fidelidad a la corona británica. Así que para sostener esta declaración, con una firme confianza en la protección divina, nosotros empeñamos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. Dios salve a nuestros estados americanos. Dios salve a nuestros estados americanos. Mi querida esposa y amiga, la ruptura ya es un hecho. Ahora empieza nuestro trabajo. Creerás que estoy extasiado por el entusiasmo, pero no es así. Es la voluntad del cielo que la Gran Bretaña y las colonias americanas estén separadas para siempre. Puede ser la voluntad del cielo que los Estados Unidos sufran calamidades aún más asoladoras y aflicciones aún más terribles. Soy consciente del esfuerzo y la sangre y el tesoro que nos costará mantener esta declaración y apoyar y defender estos estados. Pero por entre esta penumbra puedo ver los rayos de una luz cautivadora y gloriosa. Puedo ver que la posteridad triunfará con la transacción de ese día.